Y se dio la lógica en el otro partido de la Copa Argentina de la jornada de ayer que tenía por supuesto a Argentinos Juniors como protagonista y a Racing de Olavarría. Bueno, ganado el bichito colorado. Copa Argentina, allí el bicho, en Salta, venció a Racing de Olavarría y avanzó a los 16 avos de este torneo. En el estadio Padre Marti Arena, JJ Morales, luego de la mala salida del arquero Torres Agasti, apareció JJ por detrás en el minuto 43 para poner el 1 a 0. Este sí que es un golazo, el de Peñalba por arriba. El gorocito ya eran superiores y lo vencían 2 a 0 a Racing en Salta. Morales otra vez, 3 minutos más tarde, ganaba la cuenta con arbitraje de Luis Álvarez, el bicho Argentinos Juniors. Clasificó y de esta manera pasó Racing de Olavarría por la Copa Argentina. 3 a 0. 3 a 0.